Julián Loperena, un mecánico que se encontraba en su día normal de trabajo, escuchó una algarabía proveniente de la carrera séptima. Misma situación vivió un transeúnte, quien al notar las llamas quedó paralizado. Ellos fueron testigos de cómo un incendio consumió todo lo que había dentro de una papelería del centro de Valle de Upar la mañana de este viernes. Esa conflagración inició en un segundo piso y fue extendiéndose por todo el lugar. El humo era tan denso, estoy diciendo que eso se notaba a kilómetros de aquí, eso se notaba bastante lejos, o sea, bastante miedo, o sea, al llegar aquí y ver las nubes de humo, o sea, da bastante miedo. Al que le metan la mano a los bomberos, que tanta plata que gana, quitando las motos, y no es capaz de meter la mano a un cuerpo de bomberos, que valga la pena una máquina aquí, que no hay máquinas, un incendio pequeño, mira, ve, no alcanzaron a pagar nada. Eso se apagó por obra de gracia, el Espíritu Santo. La papelería Tauro está ubicada a pocos metros de una estación de gasolina. El temor no se hizo esperar, debido a que aquellas llamas fueran a hacer contacto con esa estación. Los policiales también lograron evacuar el lugar. La cantidad de gente que hay es un peligro ahí, esa estación llega a estallar en cualquier momento, mire, ya empezó la nube a coger hacia este lado, la brisa cambia eso y ahí se arma el problema. Vecinos del sector también dieron detalles acerca de lo vivido la mañana de este viernes. No, los bomberos actuaron rápido, rápido, y la policía y todos los organismos competentes lo hicieron de una forma rápida y gracias a Dios que las cosas salieron a bien. Una ligera, como una, 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 del nervio no puedo hablar, o sea, una, humo, comenzamos a ver humo y comenzamos a tirar esa, o sea, comenzamos a mirar de dónde sería, dónde sería, cuando caímos en la cuenta que era en la bodega de Tauro que estaba esa vaina. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Bayún para Capitán Oscar Luquez dio detalles de este incendio al interior de la papelería Tauro. Gracias a Dios evacuó todo el personal de la librería y no hay personas afectadas. De pronto, dentro de los bomberos sí tenemos algunas personas que alcanzaron a inhalar humo y ya con Cruz Roja y Defensa Civil recibimos el apoyo necesario. De igual forma, dijo que hubo muchas ayudas, las cuales sirvieron para controlar la emergencia. Bueno, tenemos dos máquinas de bomberos, bomberos Valledupar, tenemos dos máquinas de bomberos de la PAC que nos está apoyando, tenemos un carro tanque o la tanqueta de la Policía Nacional, gracias por el apoyo, y tenemos el apoyo también de gestión departamental con un carro, un tanque de agua. Asimismo, se refiere a los elementos que se llevó este incendio ocurrido sobre la carrera séptima. Se genera en el segundo piso de la papelería y allí lo que se encuentra es material, foamy, material que genera mucho humo, mucho humo y esa es la incertidumbre que le da a la ciudad porque está habiendo mucho humo en los cielos vallenatos. Las llamas finalmente fueron controladas, situación que por fortuna no dejó ninguna persona lesionada.